Música Hola amigas y amigos bienvenidos Ahora nos voy a enseñar una miniatura que queda como dije o como arete Si esta genial, ideal para el verano, para la primavera, para colgártelo, tu para regalarlo, etc Te va a encantar Bueno ya nos enseñe a hacer estos deliciosos y hermosos vasitos de miniatura Que quedan geniales para decorar cualquier rincón Precisamente para jugar con tus muñecas a que están tomándose su refresco, su limonada, con sus hielos, etc Pero me habían estado preguntando como hacer estas preciosuras pero para podértelas colgar Como te digo ya sea en llavero, collar, etc Y decidí enseñarles como hacer esta monada Mira que hermoso queda y está listo para colgarse porque aquí tiene por donde meterle el cuentita Precisamente para colgártelo ya sea de llavero, ya sea de collar, ya sea para aretes, etc Y va a quedar muy sólido porque está relleno de silicón Bueno, si te gustan este tipo de videos de miniaturas como las tartas que ya nos enseñe a hacer Que quedan deliciosas, bueno, deliciosas metafóricamente Los perfumitos, la botella, la copa de helado, etc Por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer esta preciosa miniatura? Para hacer esta miniatura necesitamos de este tipo de frasquitos que nos venden en las tiendas de manualidades Que son transparentes, son de vidrio y vienen con su tapita La tapita está genial porque este hoyito nos sirve precisamente para que de ahí nos lo podamos colgar y hacer un montón de manualidades Acuérdate que también en caso de que no quieras ocupar la tapita Ya nos enseñe que esta tapita, si le quitas esta parte de abajo Nos quedan excelentes mini vasitos como unos shots de tequila También de miniatura que están geniales Vamos a necesitar, si tú quieres añadirle color a tu vasito Vamos a necesitar pintura vegetal Vamos a necesitar de estas etiquetitas o de estas estampitas decoradas de frutitas Vamos a necesitar por favor sal de grano La sal de grano es la que nos va a servir como si fueran los hielitos Pues vamos a ocupar un palillo y vamos a requerir silicón líquido Para comenzar lo que vamos a hacer es que vamos a rellenar hasta la mitad Nuestra botellita, yo lo estoy colocando encima de un platito para que en caso de que ocupe pinturas No se me chorreen y vaya a manchar mi mantel La vamos a llenar hasta la mitad de silicón La maravilla de este silicón líquido es que precisamente cuando seca queda exactamente igual de transparente Entonces puedes hacer muchas manualidades geniales con ella Ahora con el palillo vamos a colocarle una gotita del color con el que tú quieras trabajar En este caso, en este ocupe amarillo Pero como es muy poquitito el espacio, como vemos queda prácticamente naranja Entonces en este vamos a dejarlo transparente Y simplemente le voy a ir metiendo lo que son los granitos de sal Que son los que nos van a fingir o a fugir de hielitos Con un palillo te vas ayudando para meterlos bien, bien, bien hasta abajo Mira, así nos va quedando Dale unos ligerísimos golpes Para que se te vaya asentando Con los golpes solito va empezando a bajar Por eso primero nada más lo lleno hasta la mitad Para después poderle meter con calma lo que son los hielitos En este caso la sal Y solita poco a poco se le va a ir bajando En este momento es cuando le vamos a ir colocando las frutitas O los adornitos que le vas a colocar por dentro Entonces aquí de igual manera nos ayudamos con el palillo Y vamos a irle colocando las frutitas Pegándolas siempre a la pared Y ya de ahí la desplazas Y la colocas a la altura que la quieres Y nos vamos con la que sigue La verdad es súper fácil, no le batallas para nada Procura dejar algo de espacio entre las frutitas Para que tampoco queden así como invadiéndose Y no se vea tan atascado Digo si tú quieres y si te gusta Sí pues sí lo puedes dejar así súper intenso Pero yo siento que Si le dejas un poquito de espacio entre frutita y frutita Como que van a lucir un poco más entre ellas Por eso ahorita lo tenemos que hacer Como te decía cuando todavía no está lleno Para que puedas ir jugando Precisamente metiendo el palillo y todo esto Y que no vayas a hacer todo un desastre Y que se te derrame todo el silicón frío Listo, ya que lo tienes con la cantidad que tú querías De adornitos, en este caso de las frutitas Porque obviamente es una bebida refrescante Lo que vamos a hacer es que lo terminamos de rellenar Recuerda volverle a dar sus golpecitos Para que se te asiente bien bien todo lo que es el silicón Y veas si incluso en la parte de arriba todavía le falta Ya que lo terminaste de rellenar Y ya que le colocaste el color como tú quisiste Y como tú jugaste Simple y sencillamente lo tapamos Colocando el tapón bien bien a profundidad Para que el mismo silicón frío Pegue obviamente lo que es la tapita Perfecto Así de fácil y así de rápido Nos queda nuestro frasquito Como vemos yo en este, en la parte de arriba Le coloqué un montadientes o un palillo Pintado para que diera la piña Que es el popote Para poderte tomar tu licuado O tu jugo Estilo que les haya gustado este video Si te gustó por favor No olvides darle like Y no dejes de suscribirte aquí a tu canal De cada una manualidades Todos los días un video nuevo Un beso, bye Yo les estoy ofreciendo Tanto cursos de limpias Amuletos talismanes Ahorita les explicaré Para que aprendan ustedes a leer el tarot Tanto para leerlo para ti Como para los demás Y también les estoy ofreciendo taroterapias ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot Nada más te avisa Tienes este problema Tienes esta circunstancia energética O esta enfermedad O esta salación O esta complicación, etc. Y no te dan más remedios Y los remedios, los rituales Y todo eso Te los darían aparte Y obviamente cada uno Con un costo exorbitante O incluso te van a salir con que Tienes tal situación Y para que yo te la resuelva O para que yo te encienda la veladora Son otros mil ocho mil más Y te sacan ahí horrible dinero Una taroterapia integral Te maneja desde la lectura del tarot Conforme se va dando la lectura Los rituales, las armonizaciones Y los hechizos que vayas necesitando Como siempre se los digo en este canal Todo es de magia blanca Es decir, todo es para tu bien Para tu salud Para recobrar tu matrimonio Para recobrar la salud La abundancia Todo para bien tuyo Y de las personas que estés preguntando Durante tu taroterapia Todo englobado en el mismo costo Y enseñándote para que tú lo hagas A partir de septiembre Costo preferencial 30 dólares o 300 pesos mexicanos Como vemos de todas formas Es un costo súper accesible Verdaderamente sigue siendo Un precio preferencial para ustedes Porque quiero que sin importar La situación en la que estés O en donde estés Puedas y te alcance Para tener tu taroterapia Y accesar a esta ayuda Que les estamos brindando Con todo amor Los cursos de tarot Se están impartiendo No se preocupen Al igual que las lecturas de tarot No necesitas estar en México En donde yo estoy Yo les hago de hecho las tiradas Vía Skype O vía Facebook Que ya también tiene La videoconferencia Para que no se preocupen Y los cursos de limpias Protecciones y talismanes Que también ahorita estamos dando En el que te enseño Desde cómo limpiar tu casa Limpiarte tú Qué limpias Qué baños te puedes hacer El significado de los moletos Y talismanes más poderosos Que te van a ayudar Oraciones que te van a ayudar A protegerte tú Y proteger a los que amas Quitarte cualquier salación Embrujo, hechicería Y de igual manera Tú puedes ayudar de esa manera A tus hijos A tus familiares Y a todos los que tú amas Limpiar tu casa Limpiar tus negocios Para que te empiece a ir bien Para que tengas prosperidad económica Para que te llegue la salud Etcétera La verdad También es un curso Súper integral Tú ese día vas a salir Sabiendo Desde cómo prepararte Un baño De cómo hacerte Unas lociones Y bálsamos Para purificarte Qué talismanes ocupar En ti En tus habitaciones En tus ventanas Etcétera También vamos a estar dando Tenemos unos cuadernillos De trabajo La verdad Maravillosos En los que va a estar Toda la información Del curso Contenida Que tienen un costo De 10 dólares Esos son opcionales No se preocupen Si no quieres llevarte El cuadernillo No pasa nada Nada más Tomas tu curso Y listo Y ahora sí Que te pones tú A anotar las cosas En el cuaderno De trabajo Va a ir Obviamente Todo lo que va En el curso No vas a tener Que anotar nada Y de esa manera Puedes incluso Estarlo releyendo Rechecando Para que puedas Accesar a toda Esta información Y que no se te haya Escapado Ningún detalle El costo De los cursos También lo estoy dando Súper económico Ahorita estamos En un costo De promoción Que es de solamente 800 pesos O 60 dólares Como vemos Está súper Súper barato Por favor Si te interesa Tomar la taroterapia O los cursos Conmigo No dejes de contactarme En mi correo electrónico Cavaguna Arroba Hotmail Punto com Yo todos los días Checo mis correos electrónicos Entonces Casi seguro Que ese mismo día Yo te contesto Te doy los datos Etcétera Les mando un enorme beso Que Dios me los bendiga Y recuerden Que los quiero mucho Y todos Todos Nos merecemos Estar felices Estar abundantes Tener amor Tener salud Y tener todo Lo que nos merecemos Les mando un besote Bye